Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Los recomendados de hoy son plataformas que se han consolidado a través del trabajo del equipo de apps.co y contenidos digitales del Ministerio TIC. Por eso vamos con mi primera recomendación, S-PLEASE, así como lo ven escrito en pantalla. Este es un emprendimiento de apps.co que participó en la fase de descubrimiento de negocios TIC. A través del sitio web, PLEASE contacta a los usuarios con viajeros de confianza que traerán los productos que compraron en otro país. Pero entonces, ¿cómo comprar un producto en esta plataforma? Es muy sencillo. Envíe el link del producto que busca. El link será recibido y PLEASE enviará la cotización del producto. Confirma la compra enviando un correo al correo electrónico de PLEASE. PLEASE le indicarán qué viajero traerá su producto, realizará usted el pago, espera al viajero y reciba su producto, todo lo encargado. PLEASE es la tienda internacional del país. Y esta recomendación viene desde el departamento de Santander. Por eso, mi segunda recomendación es Tu Ruta. Un aplicativo móvil que facilita a los turistas una guía digital especializada en la búsqueda de destinos de Santander. Tu Ruta nació de un equipo de emprendedores de apps.co de la fase de descubrimiento de negocios TIC. Tu Ruta es un emprendimiento enfocado en el turismo de este departamento que quiere contactar al turista con nuevos sitios de pueblitos de Santander, buscando fomentar un ecoturismo nuevo y hacer crecer la economía en cada pueblo. Y para finalizar este top digital, mi tercera y última recomendación es el videojuego Echo de la compañía Matrix. Echo es un videojuego colombiano. Es finalista en el Festival de Juegos Indie de Google Play Latam. Pero, ¿qué es Echo? Pues es un rompecabezas que pone a prueba las habilidades de racionamiento lógico y comprensión espacial de un jugador. Cada nivel del juego consiste en un tablero con tótems que deben ser arrastrados hasta el lanzador correcto, con el fin de alcanzar la meta y ganar. Con este videojuego, la compañía Matrix Estudio de Desarrollo Colombiano logró ser finalista en la primera versión del Festival de Juegos Indie Google Play Latinoamérica. La empresa fue beneficiada de la convocatoria CREA Digital creada por el Ministerio TIC y el Ministerio de Cultura, iniciativa que ha impulsado 114 empresas y ha entregado más de 12 mil millones de pesos para el desarrollo de proyectos con enfoque educativo y cultural entre 2012 y 2017. Bien, hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.